Luego de la impugnación que presentó el PAN, Movimiento Ciudadano y Morena, contra el nombramiento de Gloria Pérez Escobar como magistrada electoral local al haber sido candidata del PRI en 2012, este lunes los partidos de izquierda dieron a conocer que ya ha renunciado a ese cargo. La PAN emitió su renuncia, lo cual lo hizo prácticamente para no entrar en un litigio, en un juicio, para que pueda ser sancionada por haber afirmado un documento oficial que cumplía con todos los requisitos legales. Que ante los cuestionamientos claros de que se había violado la ley, pues creo que nosotros decíamos por ética, por dignidad, tiene que renunciar y qué bueno que lo haya hecho. Y es que apenas el pasado sábado, a través de un boletín, se dio a conocer la instalación del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, con la ausencia de Gloria Pérez Escobar y el nombramiento de María Eugenia Villa Torres como secretaria general de Acuerdos. Pero este lunes en conferencia de prensa, tanto el presidente del Tribunal, Víctor Rivero Álvarez, como la magistrada Mirna Muguel Ceballos, dijeron desconocer qué pasó con Gloria Vilmari Pérez Escobar. Y tanto ella como la magistrada Mirna, como el que les habla, los tres tomamos protesta, como magistrados electorales locales. Desconocemos, desconozco. Sin embargo, y aunque aseguran no saber nada de este caso, lo que sí supieron es que será el Senado quien tendrá que nombrar a un nuevo magistrado electoral local y mientras tanto la secretaria general de Acuerdos ocupará el puesto vacante. El Ministerio de Ley, si llegara a ser necesario, la ley prevé que la secretaria general de Acuerdos pudiera fungir como magistrada. Es que el Senado de la República destina tercer magistrado, tercer magistrado entre en funciones y la secretaria general de Acuerdos está en sus funciones de secretaria general de Acuerdos. Y aunque lo consideran un logro para la democracia, advirtieron que se mantendrán al pendiente para evitar que la situación se repita. Estamos también vigilándolo para saber a quién corresponde, a qué parte. O es irresponsable o es cómplice del gobierno que hoy actual tenemos. Pendientes de quién la va a sustituir y si es necesario también señalaremos si hay alguna violación a la ley. El gobierno del Estado ha metido las manos o ha querido meter las manos en la selección de consejeros, en la selección de magistrados. En medio de todo esto, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche se dice listo para empezar a trabajar, aunque todavía se encuentran en proceso de instalarse en sus oficinas. Si llegara a existir algún medio de impugnación, también ya estamos instalados para recepcionarlo y hacer todo el trámite legal para resolver cualquier medio de impugnación. Con imágenes de Jorge Casanova y edición de Rodrigo Cerón, Tiberio Chávez, Telemar Noticias.